La verdad es que en ITV estamos demasiado contentos por una sola razón y es que vamos a entrevistar de nueva cuenta una persona que personalmente yo soy muy fan de y esto porque además de ser un gran ser humano estamos hablando también de una persona que tiene de sobra tantas capacidades y tantos talentos y lo mejor es que no solo ve México no solo lo vamos a ver nosotros el mundo entero está siendo consciente y está está presente en las grandes maravillas que este hombre está creando me da un placer enorme ya lo escucharon ya lo escucharon con esa presentación gracias gracias de tu corazón por tus palabras hola a todos un saludo que gusto estar aquí contigo otra vez ya sé un placer trayendo una nueva película de hecho la entrevista pasada justamente estabas promocionando how to be a Latin lover como ser un Latin lover y nos contabas al final de la entrevista estoy en este otro proyecto perfecto y es este cierto otro sueño otro trabajo realizado cuéntame cómo es la idea de hacer un remake estamos hablando de un clásico de los ochentas Goldie Hawn Kurt Russell y de repente llegas tú y dices no 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 o sea sí pero cambiamos papeles pero no y de repente mucha gente ha escuchado y dice oye algo muy arriesgado pero yo pienso que es eso los retos algo arriesgado como ha salido el niño después de todo esto cuéntanos pues mira estoy muy contento con el resultado muy muy contento pero si es arriesgado sobre todo porque es una comedia muy querida por el público americano es un clásico de la comedia americana de los ochentas y obviamente pues siempre está el nervio de que sé que va a haber muchos gringos que van a decir pero cómo si esta es una película icónica es una película hasta de culto eh le metimos un toque latino un toque mexicano muy lindo muy padre que me siento muy orgulloso de poder hacerlo en primera lo empecé con lo que dijiste hace rato cambiamos los roles para empezar ya es y te voy a explicar por qué porque yo como mexicano ya estaba yo cansado de que siempre en las películas gringas nos ponen como eh los rateros los criminales o los narcotraficantes o en el en el mejor de los casos siempre nos ponían como eh jardineros ¿no? o como 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 los los que tenemos que estar desirviendo a los gringos entonces yo decía no está padre y hay que cambiar un poquito la mecánica y ahora que me toca coproducir y y tengo derecho de opinión dije ah no pues ahora se amuela ahora el mexicano va a ser el millonario y la gringa va a ser la que limpia los pisos y así es en la película y sabes que es lo que me gusta que justamente diste pie para mi punto de vista a una gran puerta de la cual yo personalmente me sentí súper orgullosa porque decidiste en esta parte como coproductor me imagino que fue tu idea decir ok y por qué el cast en vez de meter a chavos nacidos en Estados Unidos latinos que es para mi idea que le escuchas el acento y dices de dónde eres hermano por qué no meter a tus grandes colegas y sobre todo me gustó muchísimo gente muy querida pues mira justo lo que dices eh cuando hablé con la gente de los de los estudios vimos la oportunidad que había algunos personajes eh que tenían que ser latinos claro y y vi una gran oportunidad de traer gente de mi país gente que ustedes conocen como son Omar Chaparro Adrián Uribe Jesús Ochoa Mariana Treviño Cecilia Suárez Fernando Luján Edgar Vival el señor Barriga en fin todos ellos juntos en la película entonces eh obviamente los primeros que te dicen los estudios gringos son y ellos quienes son que fuerte si aquí hay muy buenos actores para qué quieres traer de allá y entonces les digo a ver quieren que vayan mi gente quieres que mis mexicanos vayan al cine entonces hazme caso y te friegas entonces no me vayan a fallar no dejen de ir al cine si no si dejan de ir al cine sudando me van a decir no que no que iba a ir tu gente al cine así es que no dejen de ir al cine por favor bueno entonces resulta que les dije no pues si quieren que vaya al cine tenemos que traer a esta gente entonces afortunadamente pues me hicieron caso me hicieron caso en cambiar los roles aunque les dolió